Hola a todos, en este vídeo, bueno, lo primerísimo, quiero felicitaros las fiestas, feliz Navidad a todos y bueno, ya, no sé, espérate Hola a todos, en este vídeo, lo primerísimo, quiero felicitaros las fiestas, feliz Navidad a todos diría que es el último vídeo del año, no, pero todavía nos queda una semanita y se me estaba ocurriendo, ya lo habíamos medio hablado en un chat, en un chat de estos de vídeo en estreno que queríamos hacer un directo a causa de la ley de bienestar animal y todo ese rollo lo quiero plantear de distintas formas, no lo quiero plantear como, porque habíamos hablado de hacer un vídeo sobre la ley yo no creo que esté tan documentada, ni sepa tanto del tema como para hacer un vídeo de ello pero sí que me gustaría que hiciéramos un directo, un poco como de grupo de estudio que miremos qué hay, lo hagamos todos juntos, porque yo creo que todos estamos, además de asustados y preocupados también se nos complica porque tenemos otras muchas cosas, otras muchas complicaciones y yo por lo menos no he tenido nada de tiempo para estar, venga a mirar y mirar todo esto además cada día salen cosas nuevas, van cambiando otras, hay veces que nos damos alguna pequeña alegría sobre el desarrollo y otras nos vienen un hachazo entonces, más que hacer un vídeo sobre ello, creo que nos viene bien hacer un directo de recopilación de datos de dudas y que el resultado de ese directo lo podamos utilizar precisamente para ponernos ya en contacto de otras personas que creo que sí que están más informadas y más metidas en todo esto trasladarle esas dudas o incluso esos datos que damos medio por hecho que están bien, ¿no? para confirmar, para todo, las dudas, los hechos, todo lo que encontremos todas esas posibles dudas, preocupaciones, datos que necesitemos confirmar que lo podamos trasladar a alguien que de verdad sepa del tema un poquito más he entrado muy a saco, pero creo que acabar el año con un directo creo que es buena idea y más si es un directo que nos va a sacar algo productivo, ¿no? que no va a ser jizquiz y jazjaz, ¿no? sino que ojalá fuera de algo más alegre, eso sí pero que va a ser algo que vamos a hacer entre todos como un equipo, como una familia que somos y que saquemos eso, algo productivo que podamos contar con más gente más adelante y que nos pongan un poco en sintonía porque ya sabemos que no está en nuestras manos muchas cosas y lo malo de todo esto es que lo que no está en nuestras manos está en manos de gente muy radical y muy ignorante en casi todos los casos o en todos, yo diría pero no me gusta generalizar al igual que no me gusta que generalicen con nosotros, ¿verdad? entonces, lo que más rabia nos puede dar a muchos de nosotros es que seguro que todos estábamos deseando que se regularan las cosas y que se hiciera una buena ley de protección a los animales y lo que se va a hacer o lo que pretenden es hacer este desastre, ¿no? este desastre ya no solo en nuestro ámbito de mascotas sino a nivel mundial y de conservación y de todo eso, ¿no? es nuestro mayor miedo pero bueno, que simplemente quería utilizar este vídeo por una parte para ver si vosotros veis bien si os parece que es buena idea este directo de paso también anunciarlo que espero que no haya ninguna interrupción y además que os guste la idea y demás y había pensado en quizá hacer el directo bueno, la próxima semana el 28 en teoría pero si no se puede el 28 pues el 29 en teoría vamos a fijarlo de momento de momento lo fijamos para el 28 para el miércoles 28 que por lo que sea vemos mejor que trasladarlo al día siguiente pues también se puede hacer no pasa nada pero eso sí quiero cambiar la hora en vez de la hora de subida de siempre que en el caso de España peninsular es a las 8 a veces subo a las 7 7, 8 lo quiero adelantar quiero subirlo no sé quiero hacer el directo no sé si os viene bien que es lo malo sobre quizá las 6 no, las 6 igual todavía es un poco así así quizá a las 5 si os viene bien me gustaría que hagamos este directo a las 5 si vemos que no nos ponemos de acuerdo también podemos hacer el directo otro día o hacer varios directos o lo que necesitemos pero sí que me gustaría que fuera antes primero también bueno, por la luz iba a decir pero con estos días igual me sale un día súper nublado y como se va además tan rápido la luz tampoco importa tanto intentaría poner focos pero sí que quiero tener la casa solita y más tarde no voy a poder así que si os viene bien eso podríamos hacer un directo la semana que viene en principio el miércoles 28 hemos dicho, ¿no? el miércoles 28 a las 5 en teoría vamos a dejarlo así a las 5 5 y media espero que no pase nada y si por lo que sea me surge algo o decidimos otra cosa abriré un hilo también en la pestaña comunidad también para que podéis sugerir cosas y demás lo que sea pues podemos posponerlo al día siguiente o lo que sea no pasa nada si no pues hago otro vídeo comunicando un poco el tema y ya está pero eso decidme decidme qué os parece si os parece buena idea yo sobre todo también quería eso felicitaros las fiestas ha sido un año difícil ya llevamos unos años difíciles ¿verdad? dos o tres años así difíciles pero bueno yo creo que ya poco más nos puede pasar en estos meses años bueno aparte de esto que se nos viene encima ¿verdad? si eso no existiera es que ya me da hasta miedo ya han sido muchas cosas como resumen del 2022 algo que se suele hacer ¿no? mirar un poco hacia atrás en estas fechas bueno ya sabemos que hemos perdido a los grandes voy a echar mucho de menos a Travis ya le echo mucho de menos también a Dester y noto la ausencia cada día ¿es normal? ¡ay! ¿para qué hablo de esto? pues nada que no están ya sabemos que no están les echamos mucho de menos no va a cambiar eso nunca pero hay que quererlos hay que muchas veces no un consejo como tal pero sí un comentario que suele surgir es lo de yo por eso no tengo animales o cuando perdí a mi perro no volví a tener perro porque me dolió mucho nosotros que estamos rodeados de amor reptilero pues también nos pasa ¿no? perdemos a nuestro fiel amigo y lo pasamos muy mal porque es parte de nuestra familia que no se olvide nadie de eso son familia y aunque muchos no lo vean que ya sabemos que muchos no aprecian a los demás animales a no ser que sean bigotudos y peludos creen que no tienen derecho al amor y a la familia pero sí son nuestra familia y y por supuesto que les echamos de menos por supuesto que vamos a sufrir en en la pérdida y que vamos a pasar un luto y todo lo que conlleva por supuesto pero no podemos tampoco cerrarnos las puertas y decir me voy a aislar me voy a ir a una montaña para no perder ni ni a familiares ni ni amigos ni nada porque todo me daña cuando llegue ese día y lo voy a pasar muy mal ¿cómo vamos a hacer eso? para empezar y para irnos igual a lo más sencillo y todos esos demás días y todas esas demás alegrías que hemos pasado todos esos momentos juntos todos a mí de verdad que me ayudan a vivir me hacen la vida más amena y es lo único que me saca una sonrisa cada día como eso va a asombrecerse porque pase un luto digamos aunque se pase tan mal aunque dure más de lo que queramos ese sufrimiento no ensombrece para nada la alegría que nos dan cada día y bueno el amor que recibimos y que damos por ellos y bueno quiero lanzar un poco ese mensaje a pesar de mi situación actual de estas últimas pérdidas tan dolorosas de son los veteranos y sabíamos que algún día llegaría Golden es el único veterano que queda Golden y Brownie y para mucho para mucho y bueno pues eso que es ley de vida que todos sabemos que que la vida es así que es finita no puede ser eterna de momento y y nada que hay que afrontarlo hay que superarlo ser realistas y ya está aceptarlo sin más después de de un poco esta parte más lacrimógena y triste os vuelvo a desear feliz navidad que paséis muy buenos días en familia que incluyáis por supuesto a vuestra familia reptilera o anfibia o plumosa o peluda porque son nuestra familia y que no os olvidéis de ellos por supuesto un mensaje que no podía faltar ya no digo lo de no regales mascotas más bien no regales por sorpresa mascotas porque sí que puedes querer un animal y regalártelo decir pues mira este es el mejor momento porque además estoy de vacaciones y le puedo atender perfecto todo y además lo deseo con toda mi alma y creo que esos autorregalos no son malos y si es para otra persona que sea algo pactado pero por favor que a nadie se le ocurra eso de regalar por sorpresa una mascota porque ya sabéis que es una gran responsabilidad yo creo que aquí todos ya lo sabemos y si alguno no lo sabe del todo compárteselo compártele el vídeo que ya sabéis que es una gran responsabilidad que no podemos tomarlo a la ligera no podemos a la regalar un nuevo miembro de la familia sino que tiene que ser algo muy bien pensado muy bien consensuado y son muchas obligaciones mucha responsabilidad y mucho amor y cariño que dar y recibir pero con la cabeza primero y no por impulsos y por sorpresas y demás así que nada este mensaje no podía faltar pero ya sabéis que que nada que os quiero mucho que nos vemos en un próximo vídeo que os deseo muy felices fiestas que lo paséis muy bien todos en familia y adiós que nos vemos en un próximo vídeo